No hay pistola, que no se le diga No, no, no se le diga No, no se le diga, no se le diga No se le diga No se le diga Que si lo jalemos, no se le diga Se le digões No se le diga No se le diga Ape Panel Solo Actor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!